Para poder mostrar que tienen una muy buena relación, quizás, ojalá que se mantenga en todo el campeonato. Un mensaje ahí por parte de Motagua con una de las causas. Aquí empezaba el Olimpia, el armado, Edwin Rodríguez, Brian Moya, un disparo de Eddie Hernández, que se iba arriba. La primera parte escasa de ocasiones, apenas un disparo de Motagua, que fue el gol, está justamente la jugada. Elbir, Eze Moncada, Elbir, Eze Moncada, aquí no llega a apretar la marca José García. Y luego, lo que sabe hacer este jugador paraguayo, Roberto Moreira, definir de cabeza. Primera acción de ataque que tenía Motagua, participa Elbir, prolongó la acción para Eze, que manda ese centro elevado. Y Moreira es el que llega al encuentro de la pelota, se levanta y así definía para vencer a Edric, que sí, no estaba bien ubicado. De que les pierde también la marca de Moreira. Y Motagua no perdonó para ponerse así a ganar muy temprano en el partido. Si no son golazos y si no son jugadas espectaculares, no le gusta nada. Y esto fue un horror de Pereyó, marcar un saque de banda, un saque de banda, un fuera de juego. Cómo le quebró la losa ahí a Marcelo Santos, Brian Moya. Quedó retratada ahí, la verdad, la asistente Pereyó. Bueno, remate de Moncada, desviado, otro intento que tuvo los azules en pelota detenida. El juego aéreo lo controló, Motagua, lo controló. Muy bien con lo de Neely y Marcelo Pereyra, son muy buenos en las dos áreas. Y Cona tuvo algunas salidas, así que no era un puñetazo tan fuerte y todo, pero también tuvo ahí el acompañamiento de su protección. Lo que digo, la falta de continuidad, eso evidenció Marlon Nicuán en algunas acciones. Y aquí el Olimpia, ya tenía los cambios. Esta es otra. Aquí en el contrarremate se salvaba Motagua. Y en el centro de Michael Chirinos. Y en el contrarremate, Ryan Velázquez Moya. Así amenazaba Olimpia. Este es Edwin Rodríguez, pelota arriba. Y aquí hay una... Hay roces, son varios roces. Aquí choca con Daniel Maldonado. Deán tres jugadores caídos. Choca con Daniel Maldonado ahí en la... Sí. En esa búsqueda de esa pelota. Y esta jugada fue fantástica. Mereció terminar en gol por todo lo que hizo José Mario Pinto. ¿Cómo se quita la marca? Primero la marca de Valdunciel, luego la de G.C. Moncada. Después un tiro de esquina de la Olimpia. Sale Licona. Y aquí se marca una falta, una carga contra Marlon Licona. Otra Mateo Olimpia por la izquierda. Acá otra salida. Licona llegaba antes que Arboleda. La pelota quedaba dividida, pero rechazaba la defensa azul. Aquí vamos a ver. Patón busca para Arboleda. Sale bien Licona. Aquí fue apareciendo la figura del portero motahuense. La tajada del juego, ¿no? Después, sensacional. Cómo se lanza con todo por esa pelota, termina estrellándose contra la red, pero evita la caída de su portería. En un remate que tenía sello de gol. Ahora, lo que no podría hacer era evitar lo que haría Brian Velázquez Moya. ¿Qué gol hace? Y el pase de Diego Reyes. Tremendo, tremendo lo de Reyes, sin duda. Pero lo de Moya también para capitalizar. Maynor Núñez es el que manda al centro. Es el recurso que le queda. Tiene que hacer ese recurso, porque no le queda de otra. Era muy... Tenía mucha dificultad, entonces tiene que hacer el taconazo. Se resbala el vir un poco también, pero no creo que igual que llegaba a presionar a Moya. ¿Dónde la coloca Moya? Espectacular. Es para gritarlo así como lo vibró la vallén. Y así culminó el clásico. ¡Suscríbete al canal!